Pues finalmente, ayer no hubo sorpresa con Argentina, pero hoy sí es muy seguro que conozcamos a la primera decepción del Mundial de Qatar. Vamos con la previa. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos un día más al canal donde hoy sí vamos a tratar la previa de ese Grupo F y también del partido entre Alemania y Costa Rica, pero recordar que ayer, bueno, hablábamos de que podría haber alguna sorpresa, finalmente no la hubo y el grupo acabó como empezó la tercera jornada, es decir, se clasificó Francia, se acabó clasificando a Australia y aunque Francia perdió, algo que me sorprendió, pero bueno, Francia jugaba con todos los reservas y perdió 0-1 ante Túnez, pues Australia sí que mantuvo lo que tenía que hacer y se clasificó para octavos de final donde se va a enfrentar a nada más y nada menos que a la todapoderosa Argentina. Yo es que alucino, le están poniendo el Mundial de cara a Messi, aunque eso sí, no es ni Messi ni Argentina quien decide los cruces, los cruces ya estaban hechos y la verdad es que creo que todos o prácticamente todos pensábamos que como segunda de grupo iba a pasar Dinamarca, pues Dinamarca a la calle y en el grupo de Argentina, Argentina como primera con Messi fallando un penalti y Polonia como segunda. Ahora vamos a hablar de la previa de ese grupo F porque aunque va delante el grupo E, sucede como ayer, ¿no? Va a jugar primero el grupo F, se van a enfrentar pues Croacia y Bélgica por un lado y también Marruecos y Canadá por el otro. Vamos a empezar primero por este partido, por el de Marruecos y Canadá. Canadá ya está eliminada cuando acabó la segunda jornada del Mundial de Qatar, pues la selección norteamericana quedó ya fuera de la máxima competición internacional y por eso entiendo que Marruecos, que viene de ganar a Croacia, que también hizo buen partido con Bélgica, pues la verdad es que no creo que tenga mucha más historia este partido que que Marruecos consiga sin más lo que necesita, que es una victoria para acabar primera y que depende qué resultado se esté dando en el Bélgica-Croacia, pues igual hasta con un empate van más que sobrados. Vamos a centrarnos más en el partido de Croacia y de Bélgica porque como decía en la miniatura es posible que hoy, bueno posible no, seguro que vamos a conocer la primera decepción del Mundial porque por supuesto no entraba en los planes de nadie ni que Croacia ni que Bélgica acabasen su andadura en el Mundial en la fase de grupos. Sí que es cierto que este grupo era bastante potente aunque Canadá hasta el día de hoy no haya puntuado. Venía siendo una selección bastante fuerte en su confederación, de hecho acabaron primeras de grupo en un grupo donde estaba México y donde estaba Estados Unidos. México no se acabó clasificando por un gol a los octavos de final y Estados Unidos está en los octavos de final pero que como digo pues Canadá acabó primera y finalmente en este grupo muy potente donde Marruecos ha conseguido imponerse y dar la sorpresa pues no ha conseguido ningún punto. ¿Y qué pasa? Pues que ahora queda la segunda, no segunda plaza porque todavía podrían llegar a quedar incluso primeras de grupo pues queda un segundo hueco ya sea para Croacia o para Bélgica para estar en esos octavos de final y digo que va a ser una decepción. Ninguna de estas dos selecciones por supuesto pasaba por sus cuentas a acabar su andadura en la fase de grupos. Sí que es cierto que veo más sólida a Croacia porque cuando acabó la segunda jornada empezaron a producirse declaraciones en el vestuario de Bélgica que no me gustaron nada De Bruyne diciendo que están muy viejos, Courtois diciendo que las cosas del vestuario no deben salir de ahí, Hazard a su bola siendo el Hazard del Real Madrid aunque algunos esperaban, algunos me refiero a Roberto Martínez por supuesto, esperaban que volviese a ser el Hazard del Chelsea algo que no sucede, no ha sucedido en los últimos cuatro años pero bueno que a veces la esperanza es el último que se pierde ¿no? Pues entiendo que ahora Roberto Martínez ya la habrá perdido y digo que veo a Croacia más sólida primero por lo que ha pasado con los problemas estos extradeportivos o que están fuera del terreno de juego con Bélgica sino que a Croacia todavía se le ve unidad, tiene una selección todavía fuerte sí que es cierto que Bélgica ya se le está acabando esta generación de hecho creo que va a ser la última gran cita para muchísimos de ellos y a Croacia ha llegado a hacer un buen cambio generacional están llegando jugadores jóvenes bastante buenos todavía los mayores pues les queda todavía algún tironcito que podría ser en este mundial por supuesto no es uno de ellos porque entiendo que se le acaba aquí la andadura en la selección y que están todos unidos no se le ve a nadie decir una palabra más alta que otra se les ve bastante hundidos cuando acaban los partidos por ejemplo donde no han conseguido ganar y los ves y dices si es que van a luchar van a luchar y lo van a dar todo por su país por su entrenador por el grupo y al final todo puede pasar en el fútbol por supuesto pero que viendo cómo está el ambiente de las dos selecciones yo creo que y además que Croacia está segundo o sea Croacia le vale el empate yo creo que Croacia va a ser la que esté en octavos de final pero eso sí creo que va a pasar como segunda y aquí si no me fallan los cálculos va a ser la que se enfrente a España así que entiendo que Croacia podría ser la rival de España eso lo hablaremos luego en la previa que va a salir después del partido entre España y Japón pero que entiendo que sí que va a ser Marruecos lo que pase como primera de grupo ya no sólo porque juega un partido ante Canadá donde Canadá no se juega nada y además jugarán los suplentes supongo que los jugadores que no han tenido minutos pues ya irán para adelante que por lo menos puedan decir mira hemos jugado en un mundial aunque el partido no sirva de nada y que Marruecos pues es que ya insisto no porque Canadá no se juegue nada sino porque además Marruecos está se está mostrando muy fuerte muy sólida está siendo una selección que compite muy bien y que ha puntuado en todos los partidos tiene cuatro puntos empató ante Bélgica y le consiguió ganar a Croacia y que a partir de ahí pues sí que vamos a ver lo que sucede pero que creo que en este grupo en el grupo F lo veo todo más o menos prácticamente decidido con Marruecos primera de grupo con Croacia pasando como segundo y como Bélgica siendo de momento y no tiene pinta que vaya a haber otra gran decepción a excepción de Alemania que ahora hablaremos no creo que vaya a haber otra decepción sobre todo tan grande como la de Bélgica así que insisto damos por hecho que doy por hecho creo que Bélgica va a ser la decepción del mundial se va a ir a la calle ahora en esta fase de grupos y la que le podría llegar a acompañar aunque lo veo muy difícil es Alemania que se enfrenta también hoy a Costa Rica lo va a hacer a la misma hora que España a las 8 de la tarde en España y aquí en Shanghai a las 3 de la mañana os digo que por supuesto voy a ver España no voy a ver Alemania Alemania lo seguiré un poquito porque Alemania me gusta y me gustaría que estuviese en octavos de final y creo que va a estar y por qué lo creo porque Costa Rica perdió 7-1 ante España donde no hizo absolutamente nada Japón pese a que ganaron por 0 goles a 1 Japón le pasó por encima generó muchas más ocasiones lo que pasa que es lo que comento yo siempre no tienes que estar acertado en las dos áreas quizá Costa Rica no estuvo tan acertada en las suyas porque Japón le generó muchas ocasiones de gol luego las paró el portero las enviaron fuera y bueno un sinfín de situaciones que Japón no supo no supo concretar y Costa Rica pues la media ocasión que tuvo la transformó se llevó ese partido se llevó los tres puntos y ahora pues la situación del grupo de España es que España tiene cuatro puntos Japón y Costa Rica tienen tres y Alemania está con uno insisto yo creo que Alemania sobre todo viendo el partido ante España donde también Alemania mereció algo más que el empate como Japón ante Costa Rica creo que Alemania mereció algo más pero el fútbol lo hemos dicho y lo repetiré muchas veces en el fútbol no se merece en el fútbol o ganas o pierdes sí que puedes empatar pero no me refiero tú no puedes decir no hemos merecido ganar ya hemos merecido muchísimas cosas pero tenemos lo que tenemos sí que creo que y quizá pues Alemania hizo un juego un poquito más efectivo más más con más espectáculo que el de España no porque al final España en cuanto encontró el gol trató de defenderse y como dije en la crónica España no está construida para defenderse está construida para ir a buscar el partido sí que para quizá dormir un poquito el partido con balón pero no encerrarse atrás por eso llegó el gol de Alemania y porque al final el carácter alemán es el carácter alemán y se fueron para arriba y consiguieron lo que llevaban toda la segunda parte buscando y es por eso esos son mis argumentos de que creo que Alemania que muchísima mejor selección que Costa Rica pues va a conseguir la victoria en el día de hoy no con eso no quiere decir que vayan a golear a Costa Rica pero es que a Costa Rica la vi tan débil contra España y la vi tan floja también ante Japón que simplemente aprovecharon que no es poco aprovecharon un fallo de Japón en en la zona defensiva para anotar su primer bueno su segundo gol del mundial en este caso el primer gol del partido y último y luego Japón estuvo a Costa Rica contra las cuerdas pero no supo acabar de rematar el partido aunque fuese para conseguir un empate así que yo creo que esos son mis pronósticos por un lado creo que va a ganar Alemania y se va a clasificar como segunda de grupo y en el grupo de Croacia pues lo comentado no Marruecos y Croacia estarán en los octavos de final Marruecos se enfrentaría a Alemania y en este caso pues Croacia si no me equivoco que creo que los cruces van así pues Croacia se acabaría enfrentando a España y nada más hasta aquí la previa de estos tres partidos luego vais a tener un vídeo hablando de la previa de España pero es que si no no me daba tiempo hacerlo todo junto y si quería hablar del de España iba a quedar este vídeo muy largo y nada más nos vemos en el siguiente hablando de España y si estáis viendo este vídeo después pues ya en la crónica de España que vaya bien Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barcelona